Ecuador y sus cantares, aires musicales de nuestra patria, con la conducción de Paco Godoy Dilectos amigos, oyentes de Radio María y su programa Ecuador y sus cantares reciban un cordial saludo de su servidor y amigo Paco Godoy Les traigo una serenata musical con lo mejor que tenemos los ecuatorianos, nuestra música con invitados de lujo, grandes exponentes del cancionero nacional, compositores, poetas, intérpretes en la voz y en los diversos instrumentos musicales Desde el puerto principal, desde el manso y caudaloso río Guayas nuestro primer invitado es el maestro cantor Tito del Salto Él nos va a cantar un pasilio de un compositor de Cotacachi Inbabura, Marco Tulio Hidrobo El título de este pasilio es Encargo que no se cumple Es un pasilio dedicado a las madres Que venga la voz de Tito del Salto Encargo que no se cumple La madre así triste y llorosa Hijo cuando me lleves a la fosa Y ya por siempre deje yo de verte Te encargo no me llores que tu llanto brote de tu dolor Y tu quebranto puede tal vez hacer Que me despierte Que de las madres el cariño santo No lo apaga ni el soplo de la muerte Música Poco tiempo después El pobre hijo a su madre enterraba Y así se consumaba Lo que ella mismo cierta vez Cierta vez Y ante su tumba abierta Llorándole a torrentes Le decía No he cumplido tu encargo No he cumplido tu encargo Tu encargo Madre mía Madre del corazón Por siempre Despierta En este es su programa Ecuador y sus cantares a través de Radio María Se viene la alegre música ecuatoriana En esta oportunidad con dos grandes exponentes del teclado En el piano el maestro Huberto Santa Cruz Él era conocido como el artífice del piano criollo Y en el órgano electrónico el gran Eduardo Zurita Este artista quiteño Nos va a interpretar un paseo costeño tradicional del Ecuador Que venga Eduardo Zurita y Huberto Santa Cruz Música 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 Desde Radio María y su programa estelar Ecuador y sus cantares Vamos a escuchar el pasilio Sendas distintas Del poeta y compositor ecuatoriano Jorge Araujo Chiriboga Quien fuera esposo de Doña Carlota Jaramillo Justamente fue Aelia A quien le compuso este poema de amor Ya que le doblaba la edad y le dice Que distintos los dos tuví de en pies Este pasilio va a ser cantado por el gran maestro Tito del Salto Desde Guayaquil Ecuador Sendas distintas Música Música Que distintos los dos Tu vida en pies Y yo voy ya Y yo voy ya Por la mitad del día Tú ni siquiera vives todavía Tú ni siquiera vives Y yo ya de vivir Tengo pereza Sin embargo, cual busca la tibieza El sol a plantar en flor arancía Persisto, Cogafán, tu compañía Para que dé calor a mi tristeza Persisto, Cogafán, tu compañía Para que dé valor a mi tristeza Qué cerca y qué lejano Yo soy el viejo soñador Tú la niña apasionada Que cantando a la luz Vas como el ave Más al mirarte Cércame figuro Que yo soy un castillo abandonado Y tú un rosal Y tú un rosal Abierto a tu muro Y sigue la alegría de nuestra música ecuatoriana En esta oportunidad con un albazo conocido como Ausencia O Minegrita De las dos maneras se lo conoce este albazo Que fue compuesto por el gran guitarrista Maestro Bolívar Ortiz A quien le decían de cariño El Polio Ortiz Bolívar el Pollito Ortiz compuso Y nos va a interpretar en el piano El maestro Huberto Santa Cruz Y en el órgano El maestro Eduardo Zurita Y en el órgano Y en el órgano El maestro Luis Gracias por ver el video. 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 Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Yo me daré mi amor, mi fe. Todas mis ilusiones tuyas son. Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Yo te daré mi amor, mi fe. Todas mis ilusiones tuyas son. Sus llamadas, sus peticiones de canciones, pero por sobre todo esas palabras de felicitación que nos alientan a seguir en adelante. Justamente yo siempre apunto todas las canciones que el público solicita para con todo el cariño, con placer. Justamente hay una familia Arias en Coto Coliao en Quito que han solicitado el pasilio Alegrías. Este pasilio es muy alegre y compuso Inocencio Granja, un gran compositor de Ambato. Bueno, toda la familia Granja se destacó. Inclusive hay una calle en Ambato, una avenida, Luis Aníbal Granja. Recordamos a su hermano Segundo Granja Almeida. Pero en esta oportunidad Inocencio Granja compone Alegrías que será interpretado en el piano por Huberto Santa Cruz y en el órgano electrónico por Eduardo Zurita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es nuevamente hora de escuchar uno de esos grandes pasillos ecuatorianos. Se viene Romance de mi Destino, también conocido como el Buque Fantasma, de dos grandes autores ecuatorianos. Los versos de Abel Romeo Castilio y la música del gran compositor de Bahía de Caraques, Gonzalo Vera Santos. Nos va a cantar desde el puerto principal, Tito del Salto, Romance de mi Destino. La única flor que conozco es la rosa de los vientos. Todo lo que quise yo, tuve que dejarlo lejos, siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero. Yo soy el buque fantasma, yo soy el buque fantasma que no puede anclar en puerto, ando buscando refugio en retratos y en espejos, en cartas apolilladas y en perfumados recuerdos. Por más que estire las manos, nunca te alcanzo, nunca te alcanzo, lucero. Jugo de amargos adiós es mi vaso predilecto, yo me bebo a tragos largos, mi pócima de recuerdos, y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños. Nadie sabe como yo, lenguaje de los pañuelos, agitándose en los muelles, sacudiendo mi corazón. Todo el aire trémulo, nadie como yo nació, con destino marinero. La única flor que conozco es la rosa de los vientos. La única flor que conozco es la rosa de los vientos. Por más que estire las manos, nunca te alcanzo, lucero. Jugo de amargos adiós es mi vaso predilecto, yo me bebo a tragos largos, mi pócima de recuerdos, y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños. Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños. Qué grato es poder saludar a toda la gente de Cotacachi, en la provincia de Imbabura. Justamente ahí nació Don Marco Tullio Hidrobo. Cuando aún nos llega a Cotacachi, hay un monumento para Marco Tullio Hidrobo. Entonces nos sentimos orgullosos también de la avenida de los artistas, en donde hay grandes cuadros que reposan en las casas de los artistas y compositores de Cotacachi y de Imbabura. Marco Tullio Hidrobo, Armando Hidrobo, y un largo etcétera de compositores en Cotacachi. Felicitamos a las autoridades por esa linda iniciativa que es cultural y musical. Vamos a escuchar del compositor Armando Hidrobo de Cotacachi, el albazo Aires de mi tierra. Será interpretado en el piano por Huberto Santa Cruz y el órgano electrónico Eduardo Zurita. Armando Hidrobo de Cotacachi 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 ¡Gracias! En este su programa Ecuador y sus cantares a través de Radio María Quiero enviar un gran saludo al austroecuatoriano Al Atenas del Ecuador Santana de los Cuatro Ríos Cuenca la Bella Porque justamente en esta ciudad Nació el poeta Manuel Coelho Norris Que es el autor de la letra del siguiente pasilio Y en Cuenca también nació Francisco Paredes Herrera En 1891 A él se lo conoce como el príncipe del pasilio ecuatoriano Siempre hay que recordarles que De las mil obras que compuso Setecientos son pasilios Del maestro Francisco Paredes Herrera Se viene tú y yo Este pasilio será cantado Por el maestro de Guayaquil Tito del Salto Brilla tu frente cual humbre La mía es pálida y mustia Tú eres la paz Yo la angustia Yo el avismo Tú la cumbre Si eres dulzura hechicera Y amargo dolor me diste Si eres tú la primavera Yo el invierno oscuro y triste Son como cielos en calma Son como soles tus ojos Pero iluminan de mi alma Sus abrojos Si eres el sol Sempiterno de mi anhelo Porque no matas El hielo de este invierno Este hondo amor de mi vida Para el corazón tan cierto Es como flor Que se ha abierto sobre el dolor De una herida A veces pienso olvidarte Matar esta pasión tierna Pero como no adorarte Como corazón dejarte Sin tu amor Hay noche eterna Amor Celeste ardentía Fuego santo de ideal Eres la tortura mía Pero eres también fanal Sin ti la vida sería Un arenal Dulces ojos Encended siempre mi amor Aunque haya puesto el dolor Sus abrojos En la hoguera del amor Como el fango de agua oscura Copia del cielo El fulgor de amargura Idolatra tu dulzor Y en la noche de mi pena Pon la aurora de tu encanto Mira que te quiero tanto Mi morena Seguimos con su programa estelar Ecuador y sus cantares A través de Radio María Nos vamos a poner bien alegres Y en este momento Escuchemos el albazo Si no puedo olvidarte Es una obra de Armando Hidrobo Miren Seguimos con los compositores De Cotacachi Que grato es escuchar El piano del maestro Huberto Santa Cruz Y en el órgano electrónico Eduardo Zurita Este bate quiteño Que para suerte Lo tenemos vivo Música 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 Luego de haber escuchado Si no puedo olvidarte En este es su programa Ecuador y sus cantares Es momento para escuchar El pasillo ecuatoriano Lamparilla Estos son unos versos Escritos por la poetisa Riobambeña Luz Elisa Borja Y justamente Grato es llorar El pasillo Lamparilla Musicalizó el quiteño Este gran compositor Que era guitarrista Locutor Acordionista Actor Miguel Ángel Cazares Y nos va a cantar El maestro Tito del Salto Lamparilla Ardiente de mis ojos No Desmayes Jamás en mi camino Grato es Llorar Cuando afligida el alma No encuentra alivio A su dolor profundo Son las lágrimas Jugo misterioso Para calmar Las penas de este mundo Con el profuso aceite Llorar Yo ablandaré Yo ablandaré El rigor del cruel destino Llorar 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 Ardiente de mis ojos No Desmayes Jamás en mi camino Con el profuso aceite Ardiente de mis lágrimas Yo ablandaré Yo ablandaré Yo ablandaré Desmayes jamás en mi camino De la inspiración de los compositores Martínez y Vallejo Escuchemos la tonada Me has robado el corazón Será interpretada en el piano por el maestro Huberto Santa Cruz Y en el órgano electrónico Marca Jamo Por el maestro Eduardo Zurita Gil Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias.